En los últimos días, el huevo vital alimento para la dieta del mexicano ha sufrido una descomunalza al pasar de 26 a 40 pesos el kilo, un auténtico atraco a los bolsillos de la clase trabajadora. Es una situación estacional, no es problema de producción ni sanitario, dijo el secretario de Agricultura, en tanto que el de Economía reconoce que hay especulación. Ninguno de los dos parece tener la razón, ya que en lo que va del año, las importaciones de ese producto han crecido en más del 50%. Eso nos lleva a pensar que si hay un problema de producción, lo que sería grave en estos momentos en que otros productos también experimentan una tendencia al alza. Más que declarar, los funcionarios tendrán que ponerse las pilas para encontrar una solución al problema y la Profeco cumplir con su función de defender al consumidor. Gracias. Gracias.